Ok, vamos a continuar con Bramble, The Mountain King Y primero que nada, quiero que os fijéis en esto que me ha pasado Porque yo vengo aquí a esta puerta Y de repente, plop, la atraviesa Vale Pero a plop, la vuelvo a atravesar No creo que sea así, tiene que ser tremenda bugueada Pero bueno, el camino es por aquí, obviamente Pero creo que tengo que reiniciar el juego porque no es normal Que no salte eso, así que bienvenidos al episodio 7 Y tremenda introducción, ¿no? Vale, hemos cargado punto de control Espero que ahora sí que sí nos deje avanzar por aquí Que es donde sería el camino principal Ahí está, ya nos deja saltar Y aquí hay un montón de zombies Espero que no se levanten, aunque se van a levantar, ¿no? Como es obvio, ahí está Escuchan Michael Jackson Y como que toca ¡Ostras! ¡Ay, niño, sube! ¿Por dónde es? Vale, se acumulan aquí ¡Socorro! Que nos persiguen Eso va a ceder, ¿verdad? Tiene toda la pinta ¿Por dónde es el camino? ¡Ah, Dios mío! Se van a escapar, me van a comer Sí, efectivamente, se escapan Vale, habrá que ir por aquí Estará bien señalizado esta vez el videojuego Ahí está Vale, corremos Subimos, escampamos De aquí Se va a romper el muro Se va a romper el muro ¡No! ¡Corre, niño, corre! Haz un oli O un oye Bueno, bueno, bueno Carreleadita Vale, ahora el chiste está en que no veo Ahí está Subimos por aquí El juego por ahora Tremendísimo Muy recomendable de jugar Se pone un poco turbio A mitad del juego, pero Tiene partes muy bonitas Y tiene cuentos Pues que molan O sea, dentro del cuento que es el juego Te cuentan todos los cuentos ¿Esto qué es? Otro coleccionable Aquí molaría que mientras subes escaleras Te cuenten otro cachito de historia, ¿no? Pero bueno Os la cuento yo Os podéis hacer miembros del canal Podéis dejar like Podéis compartir los videos si os molan Y recordaros que esta serie Se publica Hasta que se acabe el juego Todos los días A las 9 de la noche Hora española Y me da la tos ¿Era un eclipse solar? ¿O lunar? Esto es cinemática La piedra luminosa esta Que sirve para todo En este juego Que necesitas una espada Se hace espada Y necesitas deshacer esto Pues se la enseñas Y pum Esto que es como una brecha Entre reinos Es el árbol Yggdrasil ¿Qué está pasando? Oh no Efecto fumada Fijaros que Llevo toda la serie Diciendo que es un juego Que está guapísimo Pero es un juego de miedo No he dicho que es de miedo todavía Porque claro Si digo que es de miedo La gente dice No, no Juego de miedo no Loquito SST Miquelza teléfono Sí Era el rostro De E.T. Vale Necesitamos la piedra Sí o sí Porque no vemos un culo Por aquí no hay nada ¿No? Cierto Si se acaba el mapa Hostia Está demasiado oscuro ¿No? Espero que no haya Bichos en el agua La técnica de saltar Siempre viene bien ¿Por qué? Porque avanzas más Va a salir una salamandra gigante Como en el Resident Evil 4 O es momento Momentos Silent Hill 2 Todo puede ser En este juego RT para remar A ver Ah, tiene que ser a la vez Igual hay un bicho Que nos come en el agua Suena como una trompetilla Ostras Tenemos visita Nos ha pillado Lo hemos hecho mal ¿No? Sí Porque si hay pantalla De carga No veo Y vosotros tampoco Esto ya no hace luz Como hacía antes Ah, bueno Me puede echar Toda la rata del mundo Este ha salido A Plague Tale Vale Habrá que esquivar Ratas Only that Las esquivo Y te pego Con esto En todo loco No sea raro Eso que es El Amaterasu De Naruto Eh, ahora hay más Ah, bueno Que me puedan Enchelar Me han tirado Una escupitajo ¿O qué ha sido? Pase de ratas Esta la tenemos fácil Y ahora en todo el ojo Vale El señor real Está ahí al fondo ¿No? Ojo Eh, yo este boss No me le sea Eso era nuevo Otra vez ratitas De razas En todo A ver ¿Qué va a hacer? Sorpréndeme Vale Dos golpes No hay checkpoint ¿No? Es como el boss anterior Mierda Si te estornuda Te mata Entonces hay que averiguar Cuál es el que está estornudando Vale Yo eso no lo sabía Pase de ratas Fácil Las esquivamos Ahora golpecito en el ojo Otro más Fase de tridente Ahí está Vale Otro golpecito ahí Y ahora fase de escupitajo ¿No? O de estornudo ¿Cuál es el que va a estornudar? Que sea Vale Estamos llegando No sé que más vainas usará Más ratas Opa Ya debería estar muerto O derrotado O derrotado Que cosa más rara De vos Si el niño este No fumase porros Ahora aparece el man Pero está ciego ¿Y qué le hago? No le puedo hacer nada Estoy remando Ocupado Seguramente nos ataque la cabeza otra vez ¿No? Así remaba Si así Así remaba Si así Así remaba Que yo lo vi No Segunda fase Hará lo mismo Ah pero es saltando ahora Vale Vale Nos pone al revés El El tridente ese Que no es un tridente Ah bueno Nos chupa Nos come Nos mata Lo normal Vale Por lo menos Es curioso El boss este Toma En todo el ojo Perro Lo que no sé Si tengo que avanzar Para adelante O da igual No Me comió Ahí ¿Qué hago? Vale ¿Cuál bastón No? El de allí Vale Las ratillas Esto es fácil Son más grandes Ahora las ratas Toma En todo el ojo Otro estornudo ¿De cuál? ¿De cuál? Toma Eh no le he dado Puf Toma En todo el ojo No se puede ajustar La sensibilidad Del joystick Porque madre mía Estoy fallando todo Más ratillas Bueno Al menos No van A 50 km por hora Eh no le he dado Bullshit Buf Ya debería estar ¿No? Le he dado en todo El maldito ojo Si Se acaba la fase Segunda fase Serán tres ¿No? Acaba hecho mierda El caronte este Rastrillo Se llamaba Esa mierda No puedo acordar Ahora He llamado De todo Tenedor Tridente De todo Menos rastrillo Bueno Yo remo Pero no estamos Pero no estamos llegando A ningún sitio Nos va a pillar otra vez Pues que se yo Tirarle al agua O algo Hacer algo con el remo Dale un palazo No veo nada Más ratillas Ahora está todo más oscuro Y todo menos visible En todo el ojo Como me haga la fase esa De tragarme No sé qué Ostras Ahora es al revés Ok En todo el ojo No Primera vez que escribo esa No sé cómo hacer Ahora hay que darle en todo el ojo Vale ¿Cuál va a estornudar? Este Toma Si no le damos después En el ojo No cuenta la fase Ojo Toma Ya está Se caerá al agua O algo Este señor Porque madre mía Ya basta Ahora volvemos A los gráficos Guays Ya estamos llegando Aquí tiene que ser La isla del final boss Eso era la oscuridad Putísimo amo Al niño este Y cómo sabe que está aquí Y el hombre del saco No sabemos dónde se ha pirado Ahora sí Se ve bonito Otra vez el juego Qué lindo Qué lindo No sé Ojalá más juegos así Que no sean muy de pensar Y que se vean lindos Sobre todo que se vean lindos Claro Claro Aquí hemos estado Viniendo en pesadilla Durante un montón de veces No Río de sangre Y cómo lo cruzamos A que me ahogo Vale Ahora sí que tenemos Hadouken Hubo una parte En la que no Funcionaba La piedra esta Ahora sí que estamos Encharcados en sangre Con razón Si ya estaba el niño sucio Pues ahora más La técnica de saltar Para avanzar más deprisa Aquí es donde Aparecía la La hermana Al principio del juego Vale Va pillando Los recuerdos Y este va a ser El último Otro flashback Oh Dios Un momento sádico Eso ha sido Como Un cambio de reino ¿No? Vamos a Asgard Curioso Cuanto menos ¿No? El sitio este Vale Estamos en un castillo Estará Ganondorf Aquí Madre mía La iluminación El niño sí que es verdad Que tiene un poco Cara Gil Vale Aquí nos guía Tuva Este quien es el rey Que hizo la guerra Matando a todo el mundo Para pillar La flor esa Que al final No la encontraron Que hago con esto Que hay que examinar Concretamente Porque de la puerta Está claro que no es Uno ser Esto Un pasadizo Muy de Asgard Muy de Asgard Una biblioteca Secreta A la hora Esta es la biblioteca Donde vinimos Con Tuba La del candelabro Esta O este Otro cuento Hay dos cuentos Podemos mirar Este otra vez Supongo O son distintos A ver Chequéatelo Pues al niño Esto se arrusea Las flores Estas Con la piedrita ¿Qué? La diosa Instructó Que solo Use A Single Petal Usa La Blume Que solo Invite Death Ulrich Empezó Recover La Discontent At The Royal Line Had Grown In The Kingdom Following King Nils Bloody Campaign The Next King Nils Found His Son Dead And The Last Light Holding His Darkness At Bay Was Snuffed A ver Esos Monjes De ahí A la Izquierda Son Cristianos ¿No? Esto ya lo hemos visto A ver What What ¿Por qué Tienen Un puñal? Lo han Matado And The Last Heart Broken King Nils Turned To The Bloom Which Had Promised Life And Instead Saw It As An Escape From His Suffering The Witch Having Come To Visit The King And The Prince Looked At The Nightmarish Scene In Despair She Raised A Mountain On Top Of King Nils And Shout Y Esta Es La Montaña Vale Pues Nos Hemos Metido En El Fregado Y La Princesa Esta O La Bruja No Es La Niña Que Vimos Rubia Y Es La Princesa Zelda Vale Y El Otro Cuento Este Le Quiero Ver Esto Esto ya lo mismo Y El Ulrich Magdalena Surcumbe To The Labors Of Childbirth Si Que Palmone El Parto Vaya Y Por Aquí Que Había No Hay Nada Por Aquí Hemos Venido No Hemos Venido Por Aquí Nos Ha Cerrado El Camino Entonces El Único Camino Viable Es Por La Derecha Y Esto Y Otro Coleccionable No me Dejo Ningún Cuento No Hemos Visto Este Y Este Otro Y Aquí No Hay Nada Vale Pero Sigamos Por El Camino Principal Por Aquí No Hay Nada No Un Puzlecillo De Cuadros Puede Ser Esta Espada No Es La Que Tengo Yo El Bebé Y Aquí Con La Esposa Esto Me Lo Puedo Llevar Seis O sea La Pista Escopa Seis Tremenda Tremenda Refe A Resident Evil 4 Donde te puedes sentar Me lo voy a poner Hombre Que si me lo pongo Por lo menos Por lo menos Sales Ya Duchado ¿Qué es esto? Una llave Me he vuelto rico En un momento Esto ¿Esto ¿Esto qué pista da? Dos Seis Dos ¿Y aquí? ¡Ah! Hay que pillar Otra manilla ¿Cierto? Y la otra manilla ¿De dónde la saco? ¿De aquí? Y la espada ¿Cómo me la voy a...? Ah, pero es de... Es de madera Diez Esto no tiene pista De nada ¿No? Ni siquiera pone Andy Esto me lo llevo Cuchillito No me puedo llevar El cuchillo En serio Mejor que la espada De plástico Las piñas Loco Vale Hay una pista Que ponía diez Otra que ponía seis Otra que ponía dos Pero nos falta una manilla ¿Where is de manilla? Para el reloj Habrá que poner las doce y seis ¿No? Supongo No puedes mirar en los cajones Dos Bueno, por aquí no me deja entrar Aquí tampoco Tenemos que pillar otra manilla Copa Tal Y espada Copa Tal Y espada Pues nada Vamos primero a poner Claro, esto ya está puesto Intentando poner el orden de los cuadros Primero era seis Luego dos Y luego diez Ahí está Se nos abre la puerta Era así todo el rato aquí ¿Qué hay? Oh, una llave Que no he pillado La llave del No es para aquí No es para aquí No es para aquí Claro, lo suyo sería haber encontrado Una manilla pequeña Y otra manilla para el secundero La que marca los segundos Entonces ahí ya vas jugando Pero así Se ve espectacular esto Por aquí Ostras Hemos ido a caer Donde no deberíamos Ey, no se despierta Claro, somos un mosquito Para él Corre niño Que te pillan Bueno, ahí algo Lanzando pulsos Ahí de lo que sea Eso es Tanta potencia Tiene esa cosa Eso parece Vale Saltamos de ahí Aquí Si nos dejan Cagué Hay que tener en cuenta El timing Aquí espero que haya Checkpoint Porque si no Cagamos fuertemente Vale Cuidadín Está bien timeado Esta cosa Porque no sé Si la onda expansiva Esa Me matará O que lo eches Tiene pinta De que sí Ay, Dios mío Vale Corremos 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 Me pauso aquí Vale Ya estamos a salvo ¿No? En principio Y ahí no me ha afectado Esa cosa Hostia Es pedazo de puerta ¿Cómo vas a abrir esto? Con la magia Así es Esto huele ya A final boss Del videogame Se abrió Se abrió la puerta Oh Es el man del cuento Está aquí atrapado Fijaros la corona Así Tiene que ser el rey Por narices Vaya Y este es el hombre Del saco Que se llevó A nuestra hermanita Ah The Mountain King Que se llevó A nuestra hermanita Ah The Mountain King O sea El tío este Se llama Brambler Ah Vale O sea Está la hermanita Todavía en el saco Y este man Se la quiere comer Y como subo yo esto Habrá que bordearlo No me deja subir Madre mía Que juego más guapo Vale El saco Donde está No tengo muy claro Cómo se sube O sea No veo Alguna marquita blanca Por aquí No me deja subir Pero hay que trepar Hasta la mesa Supongo Bueno Vamos Chilen Habrá que trepar Por la espada Sí No lo habría pensado Que se podría trepar Esto O sea El man Respira Por lo menos Vale Y aquí ¿Ahora qué? Ostras ¿Aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! Oye Los planos Están todo guapos Eso hay que dárselo Recuerda un poco a Saddle of the Colossus. Ay niño, que te caes. No se pincha con nada. Llegamos al saco de una. Claro, si no hubiese sido Gil, hubiese cogido el cuchillo. ¿Qué hace ese man ahí? Joder, eran gigantes. Y ahora fijaros en comparación con el tamaño del rey. Oye, oye, oye. Un respeto. No. Que se la zampa. Entonces hemos venido para nada. Ya se va a comer a este también. Y ahora nos va a comer a nosotros, ¿no? Entonces la hermanita, ¿cómo la salvamos? Vale, tiene flores. Entonces habrá que hacer así. Eh, eh, eh. Que nos pincha. No me pinches, perro. Maldísimo. Maldísimo. Ahora las muertes son un poco EFE, pero bueno. Es un Indie. Además vamos a poner Nancy's. Que me pinches. a ver el cuchillo, el cuchillo que lo carga el diablo ay dios mío, que nos quiere comer este señor no vi ni una una nada más, por lo menos el moveset no es tan difícil falta una que nos come, que no es broma ya no tiene nada ahora en el ojo no, ya no hay nada, se ha buggeado oye, que ya te he ganado perro, pues nada, creo que se ha buggeado y no podemos hacer la gran cosa soy buggeada, me voy a dejar matar o me voy a tirar por aquí o sea, lo suyo sería romperle las flores y el siguiente paso, a lo mucho, darle en los ojos pero es que ni eso el cuchillito bajo cuchillo y me come vale, parte 1 hecha dos más dos más veis, estaba buggeado bajo que fasea tú, saca la espada por la cual hemos trepado y el báculo bastón de mago vale, ahora tiene más florecitas igual esto tiene que empezar ahí me mató cuántas flores son apunta pala tú, 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 me corto por la mitad a ver qué hace se puede hacer esto con el bastón y te tira cosas y ahí, si no saltas te comes tremendo ron ron vale, ahí cae uff y ahora espadote y ahora espadona, ¿no? para romper eso se complica ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? y me mata no sé cuándo atacar no, ahí la primera se la come pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad del joystick es excesiva y no lo he podido cambiar esto ya es la fase 2 uff como me he librado no lo sé si, creo que se guarda este punto de control perdón ah, bueno que hace ida y vuelta eso es nuevo lo que no queremos es que nos caigan los escombros encima ida y vuelta otra vez ida y vuelta que a ver están los escombros espadote ida y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta Los cacotes que se me vienen encima. Me mató. ¿Eso cómo sabes que iba saltando? No, por tardarme demasiado, vamos a estar pillando como unos hijos de Fru. Pero bueno, por lo menos hay checkpoint. ¿Cómo me ha tirado? ¿Qué hay que hacer? ¿Meterse detrás de las piedras? No creo. One, two. Vale, hay que ponerse detrás. Se viene el one. Y el two. Vale, piedras. Piedras, piedras, piedras. Vale, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Espadón. Y vuelve. Quedan tres. Pero no me fío del apuntado. Al ojo, cuidado con las piedras. ¿Va a hacer el Hadouken? Falta una. Haz lo tuyo. Espadón. Y espadón. En serio, no le he dado. Pinche puto juego de mierda. Lo había hecho bien. Aparte una eliminada. Faltaba uno, nada más. Vale, más cascotes. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué se viene ahora? Tengo que estar cerca de los trocitos de piedra. Tengo que estar cerca de los trocitos de piedra. Por otro lado. Por otro lado. Una. Y dos. Vale, que caigan las piedras por aquí. Y... Vale, que caigan las piedras por aquí, en el medio. Vale, no menos. Ya debería estar. La moveset ya está prendida. Cagué. Me precipité. Me precipité. Vale, que caigan piedras por aquí, por el medio. Gracias. Más piedras por aquí, en el medio. Esto va a tener un corte red. Ay, me tiro yo solo, porque si soy, ¿no? ¿cuántas son? 6, las que hay que romper ¿va a hacer el kabuken? No, kabuken no. 1 y 2, solto. Vale, faltan 3. 1, 2, falta 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y por qué lo tira Y ahora qué hacemos? Hay que reventar la floresta con la luz. Allá voy, a medio centímetro por hora. La va a reventar con la espada. Qué espectacular esta escena, eh? Pero el rey ahora debería ser humano y tener razón. Le vamos a hablar. No parece, no? Ah, que nos subimos a su barba. Shadow of the Colossus. No estaría tan sujeto a la corona, eh? Nos aplasta. Ah, claro. Ha usado la bolita a modo de espada para matarle desde dentro, no? La hermanita. Qué grande. Pero claro, la hostia que se ha dado este... Efectivamente. Mortal. No, no, no. No, 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 no. Tenía un último hermoso 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 hermoso. Era un revivir todo el rato. Era un revivir todo el rato la lucecita. Efectivamente. Cuando el rey murió, su prisión empezó a caer. Madre mía, que maldita epicidad para ser un juego indie. Oh, el pana. Qué emoción, chaval. Era un sueño todo el rato. Un sueño se acercó. Frightened por sus recuerdos. Se procuró por el comfort de su hermano. Pero no era donde se encontró. ¿Qué? Ahora empezamos con la hermana otra vez. Aquí están todas las figuritas que he coleccionado. Nos han faltado un montón. Igual se pillan con la hermana. El niño ya está casi igual que la hermana. De tamaño. No. No. Pero la oscura fuera no le hagan. Porque sabía que tenía su hermano. Y aplausos. O precioso donde los haya. Así que nada. Supongo que así acaba esta historia. Y espero que os haya molado. Si es así, pues ya sabéis. Compartir. Compartir. Darle al botón de gracias. Haceros miembros del canal. Suscribiros si no lo estáis. Etc. Vale. Y yo lo dejo por aquí. Y hasta la próxima. Cracks. posted. Paz. στεz. Gracias.